El conflicto armado interno es el contexto en el que se inscribe y se materializa la condición de víctima, pues el daño que se reconoce es el que deriva de una infracción del derecho internacional humanitario, que es el que regula los conflictos armados internos. ¿Qué es entonces un conflicto armado? ¿Cuáles son los criterios básicos que permiten identificarlo y reconocerlo? ¿En qué se diferencia de los disturbios internos o la criminalidad organizada? Los convenios y los protocolos de Ginebra, que son el cuerpo normativo del derecho internacional humanitario, definen un conflicto armado interno a partir de cinco criterios. El primero, su ocurrencia dentro de los límites del territorio de un Estado. El segundo, la participación de dos o más fuerzas contendientes, de las cuales al menos una sea un ejército regular o cualquier clase de tropas que esté al servicio del Estado. El tercero, en ambos bandos tiene que haber una mínima organización centralizada de la lucha y los combatientes, aunque esto no signifique más que una defensa organizada o ataques calculados. El cuarto, las operaciones armadas se llevan a cabo planificadamente, por lo que no consisten sólo en encontronazos ocasionales más o menos espontáneos, sino que siguen una estrategia global. Y el quinto, las partes deben contar con un control territorial suficiente como para sostener operaciones armadas continuadas en el tiempo, limitar u obstaculizar el accionar de su contraparte en un territorio, aunque no necesariamente puedan impedirle su incursión. En estos criterios se destaca el hecho de que los grupos armados no gubernamentales que participan en el conflicto armado deben disponer de una fuerza organizada, lo que significa que esté sometida a una estructura de mando y que tenga la capacidad de mantener operaciones militares. Otro criterio que se tiene en cuenta para distinguir un conflicto armado de una situación de disturbios internos es la intensidad y la dudación de la violencia. De acuerdo con la tipología de los conflictos armados contemporáneos, un conflicto armado interno se diferencia de una situación de disturbios internos si registra más de mil muertes por violencia política al año. Si este nivel de violencia se prolonga en el tiempo, entonces se infiere razonablemente que los grupos armados no gubernamentales disponen de la capacidad militar y el control territorial necesario para sostener el esfuerzo militar de la confrontación armada. A estos criterios debe agregarse el propósito de los combatientes si es que queremos diferenciar el conflicto armado de una situación de criminalidad organizada. Dos proyectos de sociedad antagónico deben estar representados por las partes en conflicto. La insurgencia tiene un proyecto ideológico que reclama un proyecto de sociedad distinto del del estado y que pretende imponer mediante el derrocamiento de éste. Como reacción y contención los grupos paramilitares surgen como fuerzas contra insurgentes que pretenden defender o sostener el proyecto de sociedad que garantiza el estado o por lo menos el que le garantice la preservación de sus intereses. Hagamos una analogía para comprenderlo. En el conflicto armado las partes luchan por preservar o cambiar el juego, mientras que en la criminalidad organizada no se quiere cambiar el juego. Lo que se disputa es la violación o el respeto de las reglas del juego. El crimen organizado quiere prorrogar la violación de las reglas del juego que ya existen porque de ello depende su lucro económico. Simplifiquemoslo de la siguiente manera. Los criminales organizados no quieren ser comunistas, quieren ser capitalistas. El hecho de que las partes enfrentadas tengan proyectos de sociedad antagónicos no significa por sí mismo que haya un conflicto violento de masas o que haya una polarización nacional en torno a ambos proyectos opuestos, pues si así fuese estaríamos en presencia de un tipo de conflicto armado interno, la guerra civil. Puede haber un conflicto armado que no devenga en guerra civil, como es el caso colombiano. Pueden existir grupos armados organizados con proyectos antagónicos de sociedad y estos no tener o carecer de una representación social precaria, pero eso no niega la existencia del conflicto armado. En cualquier caso, un conflicto armado nunca podría ser prolongado si no se hace con una parte de la sociedad.